¡Aloha! Bienvenidos a mi canal. Soy Ana Bicay y hoy es nuestro segundo día de Danzas de la Polinesia. Hola, estamos ahora con los bailes hawaianos y la semana pasada aprendimos el lele, que es el paso básico, como visteis es muy facilito. Y hoy vamos a aprender el paso del cajolo. Vamos a hablar hoy de dos estilos que hay en las danzas hawaianas, que es la huana, que son las danzas modernas, que fue después de que vinieran los misioneros y se baila con música más actual, hablamos de cosas cotidianas, de las canciones. Y luego está el cajico, que es la danza antigua, que es otro tipo de percusión, se notan los instrumentos y hablan de dioses, de montaña, naturaleza. Y la diferencia también es cuando se baila, es en los trajes. La danza hawaiana, pues se suele bailar con trajes largos, que luego os pondré alguna fotito para que lo veáis. Las falditas largas, con vestidos largos, perdón, muy elegantes, con el pelito recogido. Y las danzas cajico, que se baila con la falda pavo. Ya os pondré fotitos para que lo veáis y podamos un poquito distinguir el vestuario. Se nota también en la música que también os pondré cajico y os pondré a huana para que lo diferenciéis. Pues nada, vamos ahora con el cajolo, a ver si os gusta. Gracias. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. Y poquito a poco vamos a aprender a bailar las danzas hawaianas. Besos. Gracias. 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 Cajolo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. La carita hacia dónde vamos. Ahí. Un poquito. O por lo menos una mirada. Ahí. Dos, tres. También lo desplazo Y adelante 1, 2 y 3 y 4 2 y 3 y atrás 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Al lado 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, delante 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, y lado Vale, májalo Espero que os haya gustado La semana que viene Seguimos con la clase Hasta luego Altyazı M.K. Altyazı M.K. Fark dudes Para peinalar Altyazı M.K. Personal